Mis amigos, esta noche buena es totalmente diferente a todas las noches buenas. Ustedes están en su casa con su familia, tranquilitos en familia. Y yo, esta noche, les quiero presentar a mi familia agrandada. Ellos son los técnicos de Telemundo, producción de Telemundo, nuestros talentos de Telemundo, Adolfo Ontivero, nuestro director. En la parte de arriba, y quiero que veamos a nuestro director allá, está Kike. Están todos los muchachos. Kike, preséntame por favor a los muchachos allá arriba. Sí, buenas noches. Aquí está Gareth, está el señor Cotto ahí en el Prompting. En sonido está ya, también está Manolo. A Manolo. A Manolo está por ahí. Y está también Jair Yomay en la música, musicalizando el show. Muy bien. Kike, unas palabras cortitas para esta noche. Pues mira, un día como hoy, ¿verdad? Que es la noche buena, todos en familia, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Con la situación que estamos viviendo, pero bien positivo en que vamos a tener muchas cosas que vamos a tener grandes y pensar más en uno, pensar en el prójimo y ayudarnos el uno al otro para que tengamos bondad, tengamos muchas cosas interesantes. Y, oye, mucha alegría, mucha poca vergüenza también. No puede ser todo tristeza. Hay que pensar en lo positivo, pero también hay que pensar en las cosas buenas. Adelante siempre 20-21. Julito, de acá, de los técnicos de Telemundo. Quiero decirles que en este momento de Nochebuera, que es la víspera en que nace nuestro Jesús al Mundo, de parte de nuestros compañeros, mis compañeros de trabajo técnico de aquí de Telemundo, los que trabajamos aquí en la planta de servicio del canal, quiero decirles que yo siempre pienso, y esta es mi opinión personal, que cuando las personas se dedican a hacer lo que aman y las apasionan a hacer, son personas realizadas. Y aquí hay un grupo enorme de personas realizadas. ¿Por qué? Porque se apasiona hacer esto. En ganas de la traición, mejor el canal de Telemundo, llevarle la mejor información y entretenimiento a nuestro pueblo, con o sin pandemia. Feliz Navidad, Puerto Rico. Adolfo, unas palabras. Yo quiero agradecer, la verdad. Deseo salud para... Porque otra cosa no... Como dijo Julio, como dijo antes Samuel, hacemos lo que amamos, estamos donde queremos estar. ¿Qué más podemos pedir? Salud para la familia y salud para todos ahí en sus casas y que esto pase pronto. Mis amigos en su casa, copas arriba, vamos a brindar porque sabemos, afirmamos que el 2021 va a ser el mejor año para Puerto Rico y el mundo. Gracias Puerto Rico por darnos la oportunidad a nosotros, los talentos y Telemundo por llegar a sus casas. Durante este año que sí ha sido fácil, no. No ha sido fácil un programa de juegos, hacerlo sin participantes en vivo, hacerlo sin público, era cuesta arriba. Y gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus casas. Yo quiero brindar por la salud. Yo quiero brindar por la familia. Yo quiero brindar por esta familia extendida que yo los quiero, los admiro, los aprecio y los quiero que son mi familia de aquí de Telemundo. Quiero que todo el mundo alce sus copas y brindemos por el 2021. Dios me los bendiga a todos. Feliz Navidad y que sigan disfrutando con sus seres queridos en su casa. Buenas noches y Dios los bendiga a todos. Que viva Puerto Rico, que viva Puerto Rico. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, técnicos. Feliz Navidad, producción, talento. Feliz Navidad. Próspero año.